En los niños vemos la grandeza de la creación. Es triste que algunos, al convertirse en hombres, traicionen esa grandeza. ¿Cómo os encontráis, Magistán? No puedo responderos que bien. Sí. ¿Habéis tenido noticias de vuestra hija, Juana? No, todavía no. Dios quiera que el encuentro con su marido y sus hijos tenga algún efecto benéfico sobre ella. Dios lo quiera. Excusadme que os haya apartado de vuestros deberes, pero hay un asunto del que quisiera que os ocuparais. He recibido esta petición. La envía a la madre de una novicia del convento de Santa Clara. Solicita que interceda por su hija en un caso. ¿Una acusación de robo? Eso conlleva la expulsión. Las palabras de esa mujer me han conmovido. Parece una persona piadosa y temerosa de Dios. Y jura que su hija es inocente. No podía ser de otro modo. ¿Qué queréis de mí? Quiero que os aseguréis de que se hace justicia. Contad con ello. Lo importante ahora es que os recuperéis. Eminencia, sé que no mejoraré y que no me queda mucho tiempo. Rezo cada día al Señor para que me permita dejar este mundo, habiendo garantizado la paz y la estabilidad en mi reino. Pero no sé si me escucha. 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 Amén.